hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio más de la tiendita en donde platicaremos acerca de los avances de la remodelación del negocio así es que los invito a que se queden a ver el vídeo de principio a fin denle un buen like suscríbanse y compartan el contenido con algún familiar o amigo que pueda ser de su agrado el día de hoy amigos como están observando en pantalla lo que estamos apreciando es el cambio de la entrada de local como ustedes sabían anteriormente teníamos una reja y esta reja estaba solamente forrada de lona por lo tanto nosotros decidimos colocar otro tipo de portón que nos diera más seguridad si ustedes están viendo ese esa reja pues ya tenía pues cierto tiempo ya por los años estaba deteriorada en cierto sentido pues la seguridad de las palanquitas de abajo como tal ustedes saben que la herrería pues no no se desgasta porque pues tiene muchos años de vida no lo que nos daba la inseguridad en esa reja o en ese o en esa entrada era pues las patitas de abajo con las que cerramos la puerta pues ya no bajaban bien esas palanquitas les faltaba mantenimiento y también si ustedes observan en la parte de arriba de esa entrada pues queda todavía un espacio como de unos 30 centímetros más o menos aproximadamente y pues solamente queríamos ahí poner un fijo pero dijimos pues si vamos a hacer las cosas pues hay que hacerlas bien por lo tanto decidimos colocar el portón el portón de más o menos este esta medida fue de 2 metros con 50 centímetros de alto por 3 metros de ancho es un portón que se abre en cuatro partes son 44 puertas se podría decir cuatro hojas y en una de ellas hay una ventanita donde se puede abrir para que por las noches podamos atender a nuestros clientes en el caso de la luz amigos como ustedes están observando pues nosotros decidimos colocar ese tipo de lámparas aunque con el tiempo vamos a colocar otro tipo de lámparas que nos den más luz lamentablemente el diseño del local no quedó como lo queríamos sobre todo nada más en la parte de la luz pero la verdad es que si nos agradó ese tipo de lámparas sin embargo nosotros creemos que por ser negocios siempre la iluminación tiene que ver mucho y tenemos que meter otro tipo de lámparas que alumbre en más porque al colocar toda la mercancía pues la tienda se empieza a oscurecer y como ustedes están observando amigos pues el portón como tal pues como les decía tiene cuatro hojas se abre totalmente lo pensamos a futuro a futuros y si en algún momento el negocio se llega a ocupar para otro tipo de negocio otro tipo de local se llega a ocupar para otro tipo de negocio pues ese portón se puede abrir totalmente a de tal manera que hasta ahí en ese local puede entrar un coche para para guardarse entonces tratamos de no dejar ese portón fijo precisamente con esa intención no que a lo mejor en un futuro quieras poner una taquería o no sé qué sé yo queramos cambiar de giro de negocio ese ese local está visto para pues para otro tipo de negocio también no nada más para la tienda eso es importante que lo piensen todos ustedes amigos al momento de hacer algún cambio en su negocio pues sabemos que no somos eternos y sabemos que siempre hay altas y bajas y por x o y razón las cosas pueden cambiar de rumbo entonces siempre hay que pensar en el futuro en por si acaso este llegas a cambiar de otro tipo de negocio o qué sé yo llegas a cambiar de idea pues siempre tener previsto eso de que ese portón no se hizo nada más con la intención de la tienda sino se hizo con la intención de que se viera bien para la casa para para futuro de que pues todo tuviera pues una estética muy bien pues hasta aquí el vídeo del día de hoy amigos espero esta remodelación que ustedes están observando en pantalla pueda ayudarles a ustedes a poner metas a fijar metas en el caso de que si tienes algún negocio sea el negocio que sea pues que le puedas dedicar de cierto modo pues un poquito más de mano de obra en remodelar a lo mejor tu piso tu puerta tus ventanas el techo las lámparas algo por ahí que esté mal acomodado pues empiece a remodelar amigos siempre es bueno tener un buen local porque el local te va a dar más clientes el local vas se va a hacer que tu negocio se vea más limpio más bonito y así la gente pues va a preferir ir a tu negocio pues hasta aquí amigos el vídeo del día de hoy esperen el siguiente contenido donde les estaré mostrando ya cómo quedó la tienda por dentro con los nuevos exhibidores que llegaron los nuevos refrigeradores y cómo quedó nuevamente acomodada la tienda nos vemos en el próximo vídeo recuerden darle un buen like suscríbase al canal y compartan el contenido en su whatsapp en su facebook en su messenger y recuerden también seguirme en finales del facebook daniblogs de la tiendita en instagram como daniperez en tiktok pues nos vemos amigos cuídense un fuerte abrazo y hasta la próxima